Recuerdo bien amor cuando te desnudabas y me dejabas la puerta entreabierta Cómo no recordar nuestras profundas charlas y cómo pasaban las horas muertas Recuerdo que no te pedí perdón y ahora toca pagar la penitencia Recuerdo que tu corazón bailaba con el mío un son y ahora se ha convertido en una ciencia Fue tanto amor el que nos vimos que ahora ya no vale nada Fue tanto amor cariño mío que de qué sirven las palabras Si el viento me alejo de ti y el tiempo no pasa contigo Deja de andarte ya de rama en rama y simplemente dilo, dilo Simplemente dilo, dilo A ver por dónde empiezo para no hacerte daño Si solamente vuelves arrastrando el pasado Fueron tantas las veces que me dejaste de lado Y me encontré de frente con tus pasos borrados Pones tantas piezas de un rompecabezas que hoy ya no tiene sentido Vuelves de repente cuando te alejaste y solo me faltó tu abrigo Fue tanto amor el que nos vimos que ahora ya no vale nada Fue tanto amor cariño mío que de qué sirven las palabras Si el viento me alejo de ti y el tiempo no pasa contigo Deja de andarte ya de rama en rama y simplemente dilo, dilo Simplemente dilo, dilo Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido Para que te entienda porque hace ya tiempo parecemos enemigos Dime dónde nos pedimos Lo que sabes hace tiempo simplemente dilo Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido Para que te entienda porque hace ya tiempo parecemos enemigos Dime dónde nos pedimos Dime dónde nos pedimos Lo que sabes hace tiempo simplemente dilo Simplemente dilo Bailar bajo la luna es coser dos corazones En el espacio tiempo amor con mucho cuidado y sin tirones Quiero ser como un mono de esos de los documentales Apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales Y que el frío no cale en los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia justa Así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Tú llegaste y lo cambiaste todo Yo no era nadie y lo entregaste todo Yo que pensaba que iba a ser igual Pero te desnudaste y eso a mí me puso mal ¿Quién me tiene llamando a doctores? Pa' que me mejoren, no sé qué me pasa Ahora que te tengo solo compro flores Te digo canciones, no sé qué me pasa Estoy contando los lunares de tus brazos Y con mi beso recorriendo tu cuerpazo Paso a paso pa' que no dure Paso a paso pa' que no dure Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia justa Y así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Aquí me tienes llamando doctores Pa' que me mejoren, no sé qué me pasa Y ahora que te tengo solo compro flores Dedico canciones, no sé qué me pasa Y que el frío no cale en los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia justa Y así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta Si ya tenemos la boca junta ¿Cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Borton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Y la miro ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Dos extrañas melodías que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le pregunta al oído mi amor dónde estabas Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó los vientos que estuve ocupada Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol Hay umbrales con fuerza, brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan sin que les importe nada Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Educadamente te daré un confronto Un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete Y ahora vete en busca de aquella cartera Que sostenga tus tratamientos de belleza Mientras tengas Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda Recuerda que tu rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un petalo en la de ese tipo Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un día expuso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así cabrete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y si la vida te endereza Y tu cabaldeo ganadora Y se te despeña Y se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un petalo en la de ese tipo Que pena me das Niñita consentida En tu cheque falso al portaamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede el techo que alcanzara Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Cuando mires atrás Tú me sabes desnudar Sin quitarme la ropa Tú haces dudar al que acierta Y al que se equivoca Eres la chica perfecta ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta Para mí Para mí Y vamos a olvidarnos de los miedos Y vamos a olvidarnos de las dudas Yo voy tocando el cielo con los dedos Y poco a poco te desnudas Ahí delante de mí Ahí delante de mí A veces eres dulce Otras veces salada Pices igual de fuerte Con tacones que descalzo Cuando te vuelves loca Tan sexy y descarada Pareces una y que desas Que salen las portadas Somos dos cuerpos entrelazados Somos dos gatos en los tejados La media fina de mi locura La que convierte en primer armadura Cuando yo aquí te veo denuda Ahí delante de mí Ahí delante de mí Eres la chica perfecta Y vamos a olvidarnos de los miedos Y vamos a olvidarnos de los miedos Yo voy tocando el cielo con los dedos Mientras que poco a poco te desnudas Ahí delante de mí Tú jamás has querido cambiarme Siempre me dejas equivocarme Para que pueda estrellarme y solo apenas A veces eres agua bendita Otras eres como dinamita Fuego en tu piel que sale a sal y pimienta Eres la chica perfecta Para mi hoy y siente Culpable o inocente Mi religión, tu vientre Eres la chica perfecta Tú no Y eres Tú eres la chica perfecta Y tú no Y eres Yo te prometo que yo, seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche, porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón, de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, más lo suman Yo te prometo que yo, jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir, jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga Yo te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche, porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón, de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, más lo suman Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estabas vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra En esto del amor Yo le pido a tu ángel Que la guarda Que comparta Que te dé valor Que arrupe la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las bolas Nos resiste señorita Nadie le habla No me voy a dar Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu preparación No es un fero Cada mañana Yo no soy tu medicina Tu silencio Y tus gritos Tu narra Tu policía Tu jardín Y con el enemigo Quieres ser loco Porque en tu vida Agarra la tristeza Quieres ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu certeza Y yo le pido a tu ángel Que la guarda Que comparta Que me deba No me arroja La batalla Pa' ganarla Y es que yo quiero ser el que Tu familia Tus cumpleaños Quiero que seas mismo En tu estilo Que me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios Y tus finales Quiero ser el mar Donde puedas Ahorar todos tus males Que tú seas un canto Donde a mí Tengo el gusto Cabez Mi media luna De pierdo Y luz De otra La maravilla De la llena El salón La remallera Y los colones Quiero que eres Tu espalda Y también Mi espalda Lo ves Tu espalda Tu espalda Que primero De que piso Tu luna La gran La bandera De locura La banda La ruina De color De pasión De sabor De emoción Y teclura Su familia No tengo Tura Sin tu amor Muchísimas gracias Chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué alegría veros a todos Otra vez! ¡Señor! ¡Sí chicos! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Muy bien tío! ¡Melen! Ponte ahí en el medio Y hazme el favor Que antes Manuel lo hizo todo Poniéndole a España El trasero Así Hazlo de frente a España Que te vean la cara Bueno Que yo creo que Para nosotros Esto es el mayor regalo Que nos pueden dar Hemos estado con ellos Hemos compartido su ilusión Han sido maravillosos Para nosotros es emocionante Porque queráis que no Tenemos nuestro corazoncito Nos hemos dejado guiar Por lo que nos decía En todo momento Pero Quieres que no sentimos Esa deuda con ustedes Y yo la siento Y para mí esto emociona Que estéis aquí Como ser humano Me hace muy feliz Yo os digo una cosa Yo no os voy a perder la pista Es verdad que estamos En un momento Yo estoy en un momento Ahora mismo Que me vais a entender Lo que os voy a decir Estoy sacando el disco En muchos países Estoy trabajando ya Con algunos de vosotros No voy a decir quién Y a mí me gustaría Que todos tuvierais la oportunidad De tener De poder brindaros Ese acercamiento Ese trabajo Y que podamos Seguir trabajando juntos Hacer conciertos juntos Hacer cosas Trabajar No perderos la pista Porque creo que Que sois grandes artistas Grandes seres humanos Y a mí me habéis dado mucho Y esto es Lo más grande Que me ha pasado Bravo Venga Vamos Vamos Melend Vamos Vamos Equipo Melendis Estáis guapísimos todos Gracias chicos Muchas gracias Gracias por estar hoy aquí Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un peso es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Juntos Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuérdate Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo oferta no hay nada de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al porteamor vencido Juntos Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? ¿Tú? ¿Tú que prefieres un beso que un beso? Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de algún modo va Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un Dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura Porque sabrás que eso no dura eternamente Y tu caballo ganador se te despella Y tu caballo ganador se te despella Recuerda cariña Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede techo que alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Fuerte Muchísimas gracias Muchísimas gracias No es plana Y la ciencia ya es de herejes Ahora que no canten decias Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes Unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta par y está sentada Ella no es solamente lo que ves A nadie ha dicho Nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descartos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Con faldas de vuelo Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta par y está sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descartos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Arriba todo el mundo Como, como, como Ella es destino Ella es origen En el reglato Ella es tritura Que conviven Ella es principio Ella es final Bala con ella En esta fiesta Que es global Oye, escucha Es la lucha Arrimar Déjala que baile En esta fiesta Con la idea de liberarse De una moral impuesta De no culpabilizarse Por buscar la respuesta Tiene que casarse Que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Aquel que busca un florero Es que no cuida su jardín Olvida todo lo aprendido Y sale a bailar Ninguna estrella Pide permiso Para brillar Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Dejala que baile Dejala que baile Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos ¡Ey, Arcano! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile ¿Qué tal, Arcanillo? ¡Arcanillo! Hombre, que se... Se creía Melendi Que no iba a venir nadie Que tú como que no querías Darle una sorpresa Se creía que se iba a librar de mí No, no, no Yo sabía que él no me iba a librar de ti Perdona, bebé Eres tan dura Como la piedra de mi mechero De serte dudas De si te quiero Y eres tan fría Ay, como el agua Que baja el nivel De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de pelos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que lucre tu vida La ni hace ya tiempo Que ella hace mi vida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocarlo pa'l inglés Siempre desalcidado Y eres tan tenue Como la luz Que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tocarlo pa'l inglés Tocarlo pa'l inglés Vámonos Tocarlo pa'l inglés Que sepa comprender Que sepa comprender Estos ataques de pelos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida La ni hace ya tiempo Que ella hace fundida Con lo que me cuesta Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocarlo pa'l inglés Siempre desafinado Vámonos Le pido a la luna Que alumbre tu vida La ni hace ya tiempo Que ella hace fundida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocarlo pa'l inglés Siempre desafinado Y entre el rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día contamos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo Todo lo cura Porque un clavo Saca otro clavo Y siempre desafinado Y entre el rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día contamos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo Todo lo cura Porque un clavo Saca otro clavo Mi primer beso fue Más bien tarde Que pronto Tenía 16 Y ese bigotillo Tonto Ella se me acercó Menos mal Porque si lo tengo Que hacer yo Quizás aún estaría Más virgen Que María Pero a todos No llega el momento Donde no hay otra salida Ella me dijo Espero que eso sea el móvil Cuando empezaron A tempran mis pantalones Y yo le dije No cariño Si sonría Que lleva 16 añitos Escondido Camino a casa Paramos en tiempo Portales Y en esa brocha Le dan solo Un par de botones Y por eso Cuando voy a mirar No os podéis Ni imaginar Que dormento De cartera Cuando llego Un municipal Diciéndome Pero chaval Que haces Me andote en la acera Y ya tanto Cinco segundos En el de la policía Ni siquiera Lo conozco Exactamente Lo mismo Que tarde Yo guardar Mi china Disimulando En su bolso Mi primer beso Fue Algo contradictorio Es verdad Hubo placer Y un dolor De mil demonios Hoy yo jamás pensé Que dolería Tanto La primera vez Que quedas Más caliente Que el tipo Del tibetre Y por fin Llegó El duro Momento De una triste Despedida Ella me dio Un teléfono Para llamarla Y resultó Ser el restaurante Chino Y cuando Llamé Preguntando Por Yolanda Y un chino Me leyó La clase De arroz Frito Empezaron A salir Rayos Y centellas Encima De mi cabeza Como si En una viñeta Y ver Que estoy Desolado Con el único Consuelo De haber Te tocao Las narices Cuando Tu padre Descubio En tu bolsa Un sospechoso Olor Llegamos Debajo De mis países Al fin De semana Siguiente Cuando Nos vimos De frente No quiso Ni saludarme Cuando Le di Que picares Con en años Yo en tu refresco Agítame Antes de usarte Y así fue Como empezó Mi andadura En el amor Lo peor Es que pasa el tiempo Y no he mejorado Mucho Sigo siendo Aquel niño Fracucho Lo que sí Es verdad Es que no he vuelto A besar Ni lo volveré A hacer jamás Con los ojos Delbrados Eso solo Para enamorados Que vayan La vida En babiá Me canse de echarte De menos Durmiendo En la misma cama Separados Por el hielo De hacer la compra En la farmacia Sonreírla La desgracia Boxeando Con los celos Y es que no puedo Estar así Las manecillas Del reloj Son el demonio Que me tiene Hablando solo Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de cupido Que alejas del toque Con cada latín Yo soy como un satélito Orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo al viento Que ya no despeina Leco de tu voz Me canse de vender Por piezas Nuestro amor Que fue tan caro Como si fuera robado Ya me canse De tanto ruido De esconderme En el armario Cuando yo soy el marido Y es que no puedo Estar así Las manecillas Del reloj Son el demonio Que me tiene Hablando solo Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de cupido Que alejas del toque Con cada latín Yo soy como un satélito Orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo al viento Que ya no despeina Leco de tu voz Sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe Nada de tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado y hundido Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de cupido Que alejas del toque Yo con cada latín Yo soy como un satélito Orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo al viento Que ya no despeina Leco de tu voz Sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe Nada de tu vida Sé que soy Un barco malherido Un barco malherido Tocado y hundido Hundido en el mar profundo Y frío de tus recuerdos Perdido en las curvas peligrosas De tus labios Dolido porque nuestro amor Se muere de sueño Y no sé qué hacer Ni decir para despertarlo Tocado y hundido Tocado y hundido Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja pana Oh, no hay nada más perro que el amor ¿Por qué muerde siempre antes que ladra? Oh, me latió tan fuerte el corazón Me dijiste bien desde la barra Y yo te dije Niña, te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Y fue entonces Cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi actriz Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos ¿Qué pasa contigo? Me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y a lo mozo muy con lo azul Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra lección Y yo te dije Niña, te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Y fue entonces Cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí Ay, que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eres cien libras de arte Y me empezaste a calor Me volviste Me volviste Mi amor roca de renate Tus labios de chocolate Me invitaron a pecar Y te dije No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron a temblar A temblar Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo es de tu boca Y a cinco bajo cero Sigue estorbando la ropa Desde que estamos juntos 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 juntos Desde que estamos 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 juntos Dello a la noche Desde que estamos juntos ¡Gracias! Llegará tu corazón Busco una causa perdida Mis lágrimas cantan por mí esta canción Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Y te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginando la haré Contemplaré el milagro Mis frentes y ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestra un montón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Y te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándome Imaginándome Contentar el milagro Que es fuerte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Muchísimas gracias No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándome Me toca el milagro Que es fuerte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos ¿Cómo pude ser tan ciego para no reconocerte? Teniéndote de frente Teniéndote de frente Quizás sea mi culpa y no haya sido solo mala suerte El no poder tenerte El no poder tenerte Y aquí estoy desesperado Por todos esos besos que nunca te he dado Esperando mi turno para defenderme Sentado en el banquillo de los acusados Me quedan tantas lonas llenas hoy vacías Señoras y señores estoy mejorado Que hace un enamorado sin la poesía Y que hace un ciego cuando de repente ve Vuelve a mí Que aunque da tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Solo con volver a verte Todo cambiaría Y un ciego por amor vería Como no te pude ver Si no estás conmigo ¿Qué voy a hacer? Contigo soy débil Y me hago el fuerte Soy ciego Y no pude reconocerte Pero siempre me equivoco Y llego tarde Vestido de valiente Cuando yo soy un cobarde Dice de tus besos Me hace falta Me estima y me arde Recuerdo cada cosa Que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo Estuve a mi lado Y ahora estoy solo Sonriendo por fuera Y por dentro lloro Si muero de amor Sé que en otra vida De ti vuelvo y me enamoro Vuelve a mí Que aunque da tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Tan solo con volver a verte Todo cambiaría Porque volvieras a quererme Mi vida daría Y un ciego por amor Y un ciego por amor Vería ¡Bienvenido Melendi! Millones y millones de views Para esta canción ¡Qué linda es! Es muy bonita Sí Muy romántica y muy bonita 10, 20 y 40 ¿Cuándo vas a estar en México Presentando shows? Porque te disfrutamos En La Voz Kids Pero ya te queremos ver en vivo Nos vamos a presentar en vivo El día 20 en Monterrey El 21 en Guadalajara Y el 22 aquí en Ciudadanos Oye y en La Voz Kids Fascinado ¿no? Pues sí Fascinado con los niños Fascinado con su magia Y con su pureza Y con su naturalidad Son maestros los niños Grandes maestros Deberíamos escucharles Un poquito más Eso, eso Pues bienvenido siempre Muchísimas gracias Vuelve a mi programa Un placer ¿Se vale decirlo así? Vuelve a mi programa ¿Se puede? Tú me digas Que conste Por supuesto Gracias Melendi Bueno, es que ya le queda Muy poquito a este Tiene razón Vale, pues acá nos vemos Qué gustazo tenerte por acá Triunfa Oye, y justamente vamos a platicar Conmigo 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 Todo vale Si un pequeño Perpetual Normalmente Y eres el que quiere más Al igual que en una misión De platicar Arriba Como olvidaré De tu amor Me agarra Como olvidaré De tus besos De dudas Hoy voy a darle Un par de campas De alguna pintura Que borre las humedades Que le han dejado Tus recuerdos Arriba Pa' mí es como romper Cabezas Lo que faltito Hoy deja Yo tengo arrugas En el alma Y piedras En el corazón Mis sentimientos Van en chanda Y los tuyos Una taza de fe Por favor Para este desnanzado corazón Que poco a poco Se desangra Hoy las penas Como la pasión Duran poco Y dejan siempre Un mal sabor Una mezcla Entre sal y limón Esprimido en mi marchito Corazón Vámonos Olvidaré De tu amor De garrafo Me olvidaré De tus besos De dudas Hoy voy a darle A mi pobre corazón Un par de campas De alguna pintura Que borre las humedades Que le han dejado Tus recuerdos Arriba Madrid Tú subes Como la María Yo bajo Como la Tensión París Con rompe Cabezas Lo que empática Y de canto Y aunque Parrogas En el alma Con piedras En el corazón Mis sentimientos Van en chanda Y los tuyos La taza de fe Para este desnanzado corazón Que poco a poco Se desangra Y de que Pasen mis años Olvidado en una jaula Habla ratones En la que Tú eras El queso Tu carrera En el amor Y yo primero De la Eso Pa estudiar El primer beso Que me diste Y ahora te digo Que no tienes corazón Que no me dejas Selección Que a nuestra Relación Pulsiste Querida Martí De esta Radio Que Corre Tu gente Está esperando No me dejas No me dejas No me dejas Gracias por ver el video 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 No 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 Gracias por ver el video.